La imagen de una casa recibe a los alumnos del Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real, centro católico, concertado y bilingüe. El Colegio Salesianos El Pilar lleva 40 años educando en valores. Sus excelentes instalaciones, la implicación del profesorado y sus aulas modernizadas le han convertido en uno de los referentes en el ámbito educativo de la zona norte. Nuestro ideario, asentado en el modelo educativo creado por San Juan Bosco, pretende poner al alumno en el centro del sistema educativo y hacerle protagonista activo de su educación y una persona comprometida con la sociedad en la que va a llevar a cabo su vocación.